Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos con nosotros a Bernardo Crespo, que es miembro del Consejo Asesor Digital del IE Business School y dirige el programa de transformación digital en el propio IE. Ha acompañado a cientos de ejecutivos en el diseño y ejecución de hojas de ruta de transformación digital y en su día fue director de marketing digital de BWA. Con Bernardo vamos a desgranar los desafíos del Chief Digital Officer, CDO, y su primo hermano y tocayo de acrónimo, Chief Data Officer, desde su aparición en el seno de la gran empresa hasta el momento actual de tremendo desafío en un escenario de minimización en el recabado, mínima retención de los datos, anonimización y en general privacidades del diseño. Todo ello salpimentado con un poco de coronacrisis para que no falte. Vamos a ello. Bernardo, gracias por venir a este podcast. Oye, pues muchas gracias por invitarme, Sergio. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, por ahora sobreviviendo el encierro aquí y preguntándome, ¿cuándo nos conocimos tú y yo? Jo, esa es buena. Pues mira, te voy a decir cuándo fue. Nos conocimos estando yo en BBVA cuando yo dirigía el marketing digital en BBVA en España y recuerdo, es decir, que era una conversación sobre las posibilidades de la analítica en aquel contexto. ¿Toma ya? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y lo más curioso de todo aquello es que cuando empezamos a hablar era un momento en el que estamos hablando, que yo creo que fue, fíjate, en el año 2012. En el año 2012. Y era un momento muy sensible en el que la mayoría de las iniciativas giraban en torno a conversión puro y duro, a performance. Esa era la conversación y esa era la preocupación. Ha llovido mucho desde entonces. Sí que ha llovido. Y nuestra propia evolución en ello, ¿eh? Sí, totalmente. Pero la verdad es que sí fue en aquel momento. Y si te digo una cosa que seguro que te sorprende. Cuando estuve hablando con el equipo después, lo primero que me preguntaron es ¿este tipo es español o es inglés? ¿Es inglés? Tanto anglicismo, tú. Y todavía hasta hoy me dura alguno. Es terrible. Pues, vale, vale. Seguro que ya me imaginaba que era yendo a venderte algo, pero no recordaba muy bien en qué contexto. Sí, estábamos hablando de eso. Era el momento de... Yo os tenía como clientes en una etapa muy temprana y recuerdo que fue a partir de ahí cuando fue todo el despertar de la analítica en BBVA, que fue como un baño en aquella etapa. Sí, señor. Pues, oye, Bernardo, aquí hemos hablado con gente del mundo legal, con DPOs, con CMOs, pero estamos un poco cojos en la perspectiva del CDO. Pero, desde tu punto de vista, en los últimos cinco años, ¿cómo ha evolucionado el reto de un Chief Digital Officer, de un Chief Data Officer en el uso del dato? Bueno, qué bueno. Esta pregunta la tenía que tener yo preparada, ¿no? Pues, la idea es improvisarlo un poquito, pero sí. Vamos a ver. No, vamos a ver. Bromas aparte. Yo creo que, fíjate, en los últimos cinco años, yo creo que ha habido una evolución natural. Y, si quieres, me puedo remontar un poco más allá. Hubo una... Vamos a decir que hubo una fase de despertar. Y la fase de despertar era cuando la mayoría de los CDOs empezaban a descubrir el caudal de datos que podían recoger a partir de lo que eran las herramientas de analítica. Es decir, era el descubrimiento de la métrica y el descubrimiento de la trazabilidad de los usuarios. Y yo creo que ese fue el foco y con todas las derivadas que ello trae consigo, ¿no? Con lo que es la derivada de la parte de optimización, en conversion rate optimization, la parte de la derivada en la construcción de los primeros cuadros de mando de toda la actividad, en activos digitales. Y, sobre todo, y esto era algo tremendamente potente, era una etapa aquella que, para mí, al principio, este despertar está muy relacionado con Google vendiéndonos sus métricas. No intento ser cruel con este comentario, pero era un mundo donde ese despertar en torno al performance hacía que la mayoría de los CDOs empezaran a poder construir un cuadro de mando integral entre lo que eran las métricas clásicas del negocio tradicional y las métricas que aparecían de entornos donde había trazabilidad, ¿no? En digital. Fíjate, ¿cómo ha ido evolucionando la conversación? Pues yo creo que la conversación ha ido evolucionando con la misma sensación, y déjame que busque la metáfora con el momento actual, es de poder no ver más allá de un metro, desde donde estás sentado, abrir las ventanas y ver el exterior y maravillarte, ¿no? Claro. Y ahí yo creo, fíjate, ahí yo tengo la sensación, no sé si tienes tú la sensación, que en el momento en el que la mayoría de los CDOs empiezan a descubrir que todo ese caudal de datos se puede realmente trabajar como un bulk de datos, como un paquete de datos, y que realmente podría empezar a enriquecer prácticas que eran históricas, como era toda la parte de Business Intelligence. Entonces, solamente poder empezar a incorporar métricas que salían del mundo digital y que podían enriquecer modelos de propensión a compra que ya trabajaban históricamente los equipos de inteligencia comercial, era la pera. Es decir, esto era como un gran descubrimiento. Claro, hubo un punto ahí, ¿verdad? En el tiempo hubo una especie de salto desde el mundo en el que IT controlaba los datos y Business Intelligence estaba atado siempre ahí a esa decisión, al CIO, etcétera, y parece que por fin se superó ese umbral y se llegó al control por parte de marketing y me pregunto en qué momento apareció el CDO para asumir un rol más diferenciado, tal vez aunando ambos propósitos. Pues mira, yo creo que eso ocurre de forma natural y también derivado de la sensación de llego tarde. Yo creo que esa figura del Chief Digital Officer, del Chief Data Officer, esa figura del Digital Transformation Officer, aparece en las compañías en el momento en el que alguien detecta que la palanca transformacional y el apalancarse en lo digital como mejora o como ejercicio adaptativo surge de forma natural como un grand profit pool. De pronto las compañías empiezan a ver, ups, me están atacando todos estos pequeñajos que tienen estructuras muy ligeras de costes y tienen un stack tecnológico muy sencillo, es decir, en banca era la Sintech, en seguros era la SensorTech, en el mundo, para cada vertical tienes un XXTech, ¿no? En ese momento, es decir, lo que surge es la necesidad de, oye, tengo que transformar la compañía, no sé cómo, esto es una reflexión del CEO. Es en ese momento cuando empieza a ver que si tiene que romper en determinados dominios cuál es el campo de ejecución y la definición de una hoja de ruta, ve que en el dato hay oro. No sabe cómo, pero hay oro. Yo creo, si quieres, es decir, y no deja de ser más que mi opinión, a mi juicio, la aparición de los Chief Data Officers en la compañía es un síntoma de madurez de una compañía que ya ha vivido una primera etapa de frustración en cuanto a lo que es la transformación digital. Entonces, si vamos de esos cinco años hacia atrás, estando ahora en 2020, una primera etapa podría ser ese primer despertar, todavía no existe el rol, ¿aparece el rol? ¿Ha mutado el rol desde que se descubre que es necesario? A mi juicio, sí, porque en el momento en el que las compañías empiezan a invertir decididamente en la construcción de grandes repositorios de datos, sin saber muy bien para qué los quieren, a mí me gusta gastar siempre la broma que los data lakes son como, aprovechando si quieres el paralelismo con el mundo del agua, los data lakes son como los estanques o las albercas, que sabes que cuando el agua no se mueve, se pudre y apesta. Tal cual. Pues yo creo que a partir de ahí empiezan a decir, oye, espera un momento, hay un gran caudal de datos, esto es 24 por 7 y estoy rescatando en primer lugar lo que son todas las taxonomías que he empezado a fijar cuando he construido, si quieres, la estrategia de recolección de datos en entornos digitales. O sea, empiezo a poder tener trazabilidad de los usuarios en entorno, de usuario registrado y esa es la información más rica que me casa con todos los casteres y todos los segmentos que tenía definidos en mi base de inteligencia. ¿Cuál es la evolución natural de eso? La evolución natural de eso es si quieres el paso al mundo de la algoritmia. Es ahí donde descubres que, oye, esto, pero un momento, esto no solo tiene aplicación en el negocio, es para un momento que hay partes de operaciones brillantes que se pueden eficientar y que se pueden automatizar y donde el dato es el aceite que engrasa toda esa maquinaria. Claro, ¿y quién trajo la obsesión, crees tú? Por el individuo, es decir, por la granularidad a nivel de persona física. Porque si ya en BI teníamos la capacidad de tomar decisiones en base a datos agregados para optimizar ciertos procesos, en el ámbito de medición digital no necesitabas acercarte a la persona física para optimizar activos digitales, pero sí que en marketing la inversión necesitaba una trazabilidad, ese journey o esa atribución que tanto aborrezco yo normalmente, esa atribución necesita una trazabilidad a nivel individual. Pero, ¿quién crees tú que metió esto y hasta qué punto eso ha sido arrastrado hacia el futuro, desde ese primer desafío hasta la obsesión actual porque todo dato se ha deduplicado a nivel de individuo? Pues yo, fíjate, yo creo que no hay no hay una voz de liderazgo si lo que quieres es más la deriva egocéntrica de los silos en las organizaciones, es decir, la que trae consigo el detonante de esa obsesión por bajar el dato hasta el nivel del individuo. Para una unidad de marketing en una compañía, para un chief digital officer que funciona de forma paralela en un organigrama junto con un CIO, con un chief information officer, lo que se produce es lo tengo, no te necesito. En lugar de un ejercicio colaborativo, si quieres el ejercicio egocéntrico de decir el dato es mío, no lo necesito. A mí me llegaban a acusar alguna vez de montar un banco en paralelo y digo no, no tengo un banco en paralelo. Lo que pasa es que por primera vez diferentes unidades empiezan a tener como espacios que estaban reservados a la propiedad de otros. Es decir, que una unidad de marketing sea la propietaria al dato en digital no significa que yo esté montando un banco en paralelo. Lo que significa es que por primera vez me necesitas y yo te necesito, lo necesitamos todos, pero es que siempre fue así. Ya que lo mencionas, los arranques de la analítica y antes de todo esto, en 2006 y 2007 y 2008, cuando todavía IT contraba las máquinas y el movimiento de logs desde servidores web y había una duplicidad directa de espacios de optimización y de métricas donde una versión de la realidad la tenía IT y era el equipo dueño tradicional de todo esto porque, claro, había que poner máquinas, no había nube antes de 2000. Realmente en España antes de 2008 o 2009 no había un servicio nube de medición y de repente nace el mundo paralelo donde marketing puede saltar por encima de IT porque aparece nube y ahí tienes la misma empresa y hemos visto muchas en España con los sistemas en paralelo, en un lado la versión de marketing, en otro lado la versión de IT, hasta que al final tal vez esta figura a la que te refieres no el CDO pues sea quien lo haya unificado o no lo sé. Claro, y es exactamente y es ahí donde quizá por primera vez surge y si quieres la coherencia y dices oye, espera un momento, vamos a compartir información, vamos a compartir esta gran... Porque los... Es decir, los hilos en la dirección y en la gestión de las compañías son... Van de forma paralela a los hilos de información. Aquí lo que había era la propiedad, la posibilidad de tener en propiedad un dato que nadie te podía... Esto es un tema muy... Esto es un tema primero de políticas, ¿no? Es decir, era parte del poder para mantenerme y para sobrevivir dentro de mi compañía, para convertirme en imprescindible. Yo creo que... Es decir, el primer ejercicio de madurez cuando aparece esa figura, aunque yo egoístamente y con cierta mala idea diga que en el fondo es el ejercicio de abdicación del CEO cuando nombra a un CDO, ¿no? Como diciendo estrellate tú, cabeza de turco y luego yo salvo a la compañía, ¿no? Pero cuando te creas a figura en paralelo con el resto de figuras clásicas de un organigrama es cuando te das cuenta de que las compañías por primera vez empiezan a decir oye, que alguien ponga orden aquí porque el pegarse el adjetivo digital no puede ser la forma de ponerse en valor dentro de la compañía, ¿no? En el fondo acabas de meter un ingrediente más para que siembre la confusión, y justo en ese momento es cuando empieza a generarse pues ciertas iniciativas donde se descubre que oye, empecemos a juntar datos estructurados con no estructurados, vamos a ver la cantidad de bases de datos relacionales que ya se habían definido y todos los MIS, todos los Management Information Systems que ya tenemos definido y vamos a incorporar esa información no estructurada. ¿Qué ocurre? En la cabeza de los que eran responsables de los sistemas de información de la compañía empiezan a aparecer campos de texto libre, empiezan a aparecer URLs parametrizadas, esto a alguien le rompe los esquemas como diciendo totalmente. ¿Esto no es estructurado? No, pero no por ello es menos rico, campeón, pero esto ocurre. Entonces, en el momento en el que esa conversación empieza a suceder es cuando las compañías empiezan a generar orden. Yo creo que estamos, si quieres, en la tercera etapa. Unas empresas están más avanzadas y otras y es en, vamos a llamarle esto, la etapa de, yo creo que es un despertar inicial que es un descubrimiento a la posibilidad de trazabilidad en digital, un ejercicio, si quieres, de revolución y de conflicto en cuanto a quién es la propiedad del dato y la tercera etapa es la posibilidad de evolucionar la estrategia de la compañía donde el dato se convierte incluso en un producto per se. Y hay compañías que son capaces de evolucionar su modelo de negocio por la capacidad que tienen de recolección del dato y por las capacidades de modelización y todo el descubrimiento que supone la algoritmia. Qué bueno, claro, y ahí de repente aparece cuando tu producto o parte de tu output es un producto de datos, cuánto de ese producto está condicionado por el hecho de que haya datos personales y a lo mejor por ahí te apetece conectarme a lo que hemos hablado con el momento actual y el escenario COVID-19, que es lo que muchos no querían. Qué bueno esto, la conversación de... Pues mira, fíjate, hay muchísima reflexión en ese momento y yo creo que, fíjate, a mí en esa conexión, en el momento en el que las compañías pasan de esa etapa primera de despertar, la etapa de luchas de poder a la etapa de consolidación y aprendizaje y el poder transformar el dato en un producto, lo que se produce es una confusión, ¿no? Es decir, los que llegan ahora más tarde ahí dicen, o sea, toda la vida intentando recolectar el dato y hacer lo mío y resulta que ahora está de moda que no sea mío. Exacto, qué duro. Yo resulta que me compré el traje de fiesta y ahora yo venía, había que venir de Ford a la fiesta. Bueno, yo creo que, a mí hay una charla que me parece maravillosa y te la conecto con el momento actual. Hay una charla TED de hace dos años de Yaron Lanier que habla sobre el futuro de Internet y él habla sobre un concepto que me parece maravilloso, es todas estas grandes big tech companies como imperios de modificación del comportamiento, ¿no? Y conectándolo con eso y el momento actual, yo creo que todos hemos interpretado una deriva distópica de lo que está ocurriendo ahora mismo. Estuvo un artículo fantástico el viernes pasado escrito por Yuval Noah Harari en Financial Times, el autor de Sapiens, Amodeus & Company y el artículo era brillante, ¿no? Porque básicamente lo que reflexionaba sobre, honestamente, en este momento, es decir, cómo queda el mundo después del coronavirus y él lo que le reflexionaba es, si somos conscientes, el gran reto que tenemos ahora mismo es la contención, pero si hubiéramos utilizado datos y tecnología para trazar el espacio y el crecimiento del contagio en un contexto de epidemia, hubiéramos sido capaces de neutralizar y tumbar las curvas, ¿no? Doblegar o flatten the curve, como lo quieras llamar, ¿no? El reto a partir de ahora en un contexto actual como el que vivimos es, ¿puedo utilizar datos y tecnología para ser capaz de doblegar esa curva o para detectar de forma temprana? Tienes el caso de Corea, es decir, Corea es básicamente la curva más plana, la curva, si quieres, más logarítmica de todas las que estamos viendo en este contexto en comparación con UK, en comparación con España, en comparación con Italia. Y el reto aquí es que Corea tiene un caso muy concreto y es el haber utilizado la trazabilidad a través de aplicaciones y el haber aplicado muchos test para detectar el virus y el contagio. ¿Qué ocurre aquí? Si papá Estado recibe por mi parte, yo como usuario, y le entrego el poder para que pueda trazarme y me garantice que limita la expansión del contagio, llega un momento en el que yo le voy a tener que pedir a papá Estado es, ok, se ha acabado la crisis, devuélveme la propiedad. Y tú sabes que es muy jodido renunciar a poder cuando tienes el control, perder el control y volver otra vez a un espacio si quieres más de incertidumbre y de miopía, no es cómodo. Tú lo has dicho, es verdad, y bueno que has partido del CDO para llegar ahí porque para la empresa no es nada fácil, habiendo recabado un dato que ni siquiera sabían para qué era, cuando llega el momento de devolverlo o de renunciar a ello o darle una fecha de caucidad, cuesta mucho desprenderse de esa información. Sí, pero ahí estarás de acuerdo conmigo Sergio y tú más que nadie, es decir, liderando lo que es el Hub Madrid de MyData, esto honestamente en el contexto en el que estamos ya no es un ejercicio oportunista desde un punto de vista estratégico pensar en que el usuario es el dueño del dato y que por y para el usuario, es decir, es por quien tienes que hacer esto. Aquí la conversación es estado taking care of me o estado that is going to care for me. La historia es ¿te parás de protegerme o vamos a cuidar todos el generar un mundo mejor? Yo creo que no puedes estar protegiéndome siempre. Yo creo que lo que tienes que hacer es empoderarme. Lo siento mucho. Y para ello, ese concepto, si quieres, de los principios de MyData, del usuario, es decir, en control de sus datos con una visión muy humana, yo creo que es la visión más sostenible hacia la que tenemos que ir. Yo creo que no hay ahora mismo ningún usuario que niegue la posibilidad de que sus datos sean utilizados cuando hay un bien supremo o un bien último. Nadie, absolutamente nadie. De hecho, a mí me está sorprendiendo la cantidad de barbaridades en materia de privacidad que he visto con tal de detectar si hay contagiados o no hay contagiados. Estoy viendo verdaderas barbaridades hoy en día, en estos momentos. Pero a la gente no le importa. La gente ya no tiene problemas de consentimiento cuando está salvando al planeta. Parece como si el riesgo de la muerte hubiera matado la privacidad. A mi juicio, lo que estamos viendo ahora mismo debe llevar a la reflexión a las compañías a descubrir si la palanca de diferenciación está en la propiedad del dato o la palanca de diferenciación está en la salvaguarda de lo que es la identidad del usuario y la protección del usuario. Y aquellas empresas que vean que es posible y ese es el concepto a mi juicio de interoperabilidad del dato. Si las empresas empiezan a entender que el usuario es el propietario de su información, que es el usuario el que te puede permitir y te va a facilitar que intercambies datos entre compañías con su permiso, lo que se produce es un cambio incluso en la mentalidad de arquitectura de construcción de los repositorios de información para decir empecemos a manejar diferentes pods, empezamos a manejar diferentes repositorios de información en las cuales el usuario da el check y las compañías podemos unir información con su permiso. Si hacemos que la información sea intercambiable y que pueda operar en un mismo estándar entre todas las compañías el valor que percibe el usuario es mayor y el permiso y el consentimiento será ilimitado cuando el usuario percibe valor. Entonces, es un viaje desde la propiedad del dato como palanca de diferenciación hasta el valor hacia el usuario como ser humano como palanca de diferenciación. Llegará. Yo creo que es niveles de madurez. No sé si lo estás viendo tú también. Yo creo que también, Sergio. Sí, sí, sí. Justo esta es mi siguiente pregunta, Martí, del que pensabas tú acerca de en qué orden va a llegar. Si va a ser desde el individuo porque parece que todo igual que en el mundillo, bueno, en marketing y en el mercado parece que es la demanda la que dicta y todo nace del mercado, que en este ámbito de empoderamiento hemos intentado varias avenidas y a nivel posregulatorio, venga, desde arriba dictamos que esto va a ser así. Tú exigirás tus datos porque lo dice la ley aunque no se te haya ocurrido una avenida, otra es la empresa descubre que la forma de vender más y de tener clientes más fidelizados, puro marketing relacional, pura evolución del CRM que hace unas semanas discutíamos aquí también es, no, la persona decidirá y por tanto la evolución del propio marketing me lleva a ello y la tercera era esta del origen con la que hemos empezado que es que es la persona la que lo pide. ¿Tú de dónde crees que va a salir esto? Pues mira, yo creo que va a hacer la confluencia de alumnos aventajados en el mundo corporativo, posiblemente algún regulador espabilado y al mismo tiempo un ejercicio de sensibilidad general que honestamente escándalos como los que vivimos con la alteración del resultado del referéndum del Brexit o con la alteración de los resultados de Estados Unidos esto yo creo que son los que yo creo que va a hacer más como avenida como tú estabas diciendo dónde está la avenida o la autopista que va a facilitar esto yo creo que va a hacer más un documental como The Great Hack es decir va a hacer mucho más por generar sensibilidad de reguladores responsables corporativos y usuarios que cualquier ejercicio regulatorio o cualquier oportunismo estratégico de una corporación Sí, es curioso que aquí lo mencionaba el otro día Ignacio Alcalde como película recomendada The Great Hack con todo lo dramático que es Oye, y Bernardo ¿qué te sugieren los principios de My Data en el contexto de este empoderamiento y diferentes visiones no te hablabas de el individuo como dueño de su dato hay incluso esa bifurcación de criterios donde cuando se toca la palabra propiedad salta mucha gente salta la alarma porque propiedad en el concepto tradicional puede implicar transferibilidad y por tanto monetización comoditización pero se vaya por el lado propiedad o por el lado de lo que a veces se llama pues agency en inglés o capacidad de decisión sobre el propio dato al final desemboca todo en esos principios un poco más paraguas de My Data en el contexto de My Data ¿crees que ese puede ser un buen espacio como marco mental o otras alternativas te han llamado más la atención dentro de ese espacio a lo mejor algunos principios otros no ¿cuál es tu visión acerca del marco filosófico o de reflexión que se va armando para estructurar este nuevo acercamiento? Pues mira yo creo que el momento actual fíjate déjame que te busque una metáfora con algo es decir cuando hablamos de sostenibilidad del planeta y de verdad que no me estoy yendo por las ramas voy a entrar y voy a responder vete por las ramas por favor siempre es más divertido pero cuando estamos hablando de sostenibilidad del planeta tú llegas y le dices a un país emergente tienes que reducir tus emisiones y te dice perdona yo quiero estar donde tú estás para luego reducir las emisiones pero déjame de verdad que yo contamine para poder generar para poder generar producto interior bruto y luego ya me preocuparé por el medio ambiente esto es la conversación entre países economías desarrolladas países en países emergentes en cuanto a la reducción de las emisiones aquí es igual es decir llegamos y de pronto se genera un contexto y un ejercicio de como un acuerdo espontáneo por llamarlo así en torno al respeto por el ser humano y el respeto porque ese ser humano sea el centro de toda la actividad en torno al control de la información y al control de la propiedad y es entonces donde los que se empezaban a acumular datos y a recolectar dicen hey perdona déjame llegar donde están estas grandes tecnológicas no me lo cortes aquí y es que yo creo que lo que hay que hacer es no es que precisamente estos grandes que ya han llegado ahí ya sé que es muy cómodo para ellos decir que ahora es cuando empiezan de hecho no sé si te llama la atención que por primera vez en me parece 28 años en el Consumer Electronic Summit de San Francisco de Las Vegas en enero ha estado por primera vez Apple y su discurso ha sido privacy by design entonces llama mucho la atención que todos estos que tienen mayores cantidades de datos son los que levanten la mano en un espacio en el que es el usuario en el que de forma colaborativa y de forma asociativa debería haber levantado la mano antes o en su defecto un regulador en última instancia al ser el representante de ese usuario elegido y siguiendo tu analogía Bernardo que bueno es que es verdad que muchos dirán oye espera ahora tú dices que privacidad ahora que tienes tú todos los datos y ahora que yo no tengo nada me vas a parar a mí los pies que se parece mucho a justamente el entorno de protección medioambiental reduce emisiones tú dices perdona soy país emergente déjame llegar a donde estás tú yo creo que en ese momento este cambio de filosofía yo creo que va a venir derivado por la sensatez de que todos van a encontrar valor se va a romper el paradigma de la propiedad como palanca de diferenciación porque va a haber valor y va a haber espacio de diferenciación para las compañías envolcarse sobre el lado del usuario empoderándole dándole toda la posibilidad de ser transparente ofreciéndole toda la información y al mismo tiempo este ¿cuál es el sesgo reputacional para una compañía? ¿cuál es el riesgo reputacional para una compañía de un falso positivo en un algoritmo? es que todavía no he visto eso y cuando las compañías vean que minimizan riesgos si generan espacios donde un usuario tiene acceso a la información donde puede ver realmente cómo has llegado a calcular esto donde alguien ve que no hay posibilidades de discriminación por un ejercicio mal hecho de un algoritmo cuando las empresas vean valor en la transparencia valor en la explicabilidad de sus modelos valor en la justicia valor en el hecho en sí de que dando ese acceso al usuario y permitiendo que el usuario estás en cierto modo llegando a prevenir el daño que le puedes hacer al usuario cuando vean valor en el respeto por la autonomía del ser humano en cuanto a la propiedad de sus datos es entonces donde se romperá el paradigma de la diferenciación basada en propiedad para pasar a la diferenciación empoderando al usuario está a tiempo ese cdo al que nos referíamos al principio o esa chief data officer o chief digital officer donde tiene un bagaje y precisamente por haberse anticipado los tiempos ahora que cambian las reglas es tan costosísimo garantizar que la gente accede a sus datos a sus algoritmos y parece que quien nace ahora algo así como la telefonía móvil en África parte de cero y puede ir más rápido y la pregunta es ¿están ya fuera de competición quienes se adelantaron tanto en el tiempo precisamente porque jugaron por reglas que acaban de desaparecer? wow te estás yendo te estás yendo a te estás yendo a los negocios a los negocios de afiliación te estás yendo a todos los negocios que nacieron alrededor de las grandes agencias de medios en torno a la propiedad del dato pero incluso empresas del Fortune 500 donde todo lo que se ha montado hasta ahora está basado en recabar información de espaldas a la persona y ahora es tan dificilísimo hacer que la gente controle su información porque los propios sistemas informáticos están tan estructurados tan montados de espalda al individuo que el hacer ahora por ejemplo el ejercicio de los derechos en modo autogestión que es algo recomendado no impuesto por la normativa que yo pueda llegar a una plataforma y como puedo hacer con algunas cosas en empresas más nativas digitales ejemplo Spotify en derecho de portabilidad o derecho de acceso etcétera pues no todo el mundo lo puede hacer la prueba es que ahora vas a cualquier empresa española tradicional y les costaría horrores generar espacios de autogestión básicamente las bloqueas es decir se juntan mil usuarios de golpe a pedir básicamente todos sus datos porque se los quieren llevar y yo creo que colapsan muchas compañías de Libes25 claro yo entonces tu pregunta es este todavía pueden sobrevivir a esta nueva ola es decir tú crees que están ralentizadas por el hecho de haber sido prime movers esa es la pregunta sí yo creo que no fíjate y y te voy a intentar justificar por qué creo que no porque yo creo que el ejercicio natural de percibir al usuario desde el punto de vista de oye te voy a dar la gestión de los datos te voy a dar la posibilidad de que te puedas llevar tus datos es decir voy a hacer todo lo posible por ofrecerte transparencia sobre cómo estoy utilizando esos datos hoy por hoy este es con una deriva natural es si quieres un ejercicio de evolución natural de los que dieron el primer paso yo creo que están peor preparados aquellos que hicieron que están haciendo ahora mismo grandes inversiones para llegar donde están los prime movers porque 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 estos que están en una serie si quieres si quieres estos estos seguidores de los prime movers van están mejor preparados los prime movers y los laggers que los followers porque los followers claro muy bien ahora mismo les va a pillar es como cuando te dicen que empezamos con cambia la música y tú sigues con el ritmito del anterior y dices no ahora no que ya había empezado a coger tracción yo creo que yo creo que va a ser más peligroso para estos followers que para los prime movers y para los laggers los laggers porque siempre como llegan tarde pueden coger la primera tendencia pero los prime movers van a llegar de forma natural y yo creo que el espacio de diferenciación es porque observarán que en hacer eso está la ventaja en empoderar al usuario para que pueda gestionar sus propios datos para que se los pueda llevar para que incluso te permita que conectes los datos con otra compañía porque le ofrece valor y yo creo que serán los primeros que empezarán a generar si quieres esos modelos federados de datos que ya están ocurriendo y que ya están ocurriendo en el mundo de la salud precisamente por el tema del coronavirus por primera vez se están generando ejercicios de colaboración entre compañías porque el valor de compartir el dato en la detección temprana de enfermedades esto y de futuras pandemias se ha convertido en una realidad en una necesidad global si quieres que apremie a todas las geografías si al final es como si en la balanza hubiera dos cosas por un lado la gente que eran los early leaders como dices en la gestión del dato donde tienen más información de lo que podrá tener un laggard porque empezaron en un mundo en el que las reglas eran distintas y es verdad que en teoría hay una especie de ventaja teórica en la concepción o acepción tradicional de machine learning donde tú no podrás entrenar a tus algoritmos si no tienes ese residuo comportamental etcétera y por otro lado está la gente que llega ahora donde no tiene todo ese bagaje a la vez no tiene todo ese riesgo al no tener el dato para mucho de ello ni siquiera aplicar la normativa por tanto muchos menores costes etcétera y encima prepararse para el dato que venga desde el lado de la gente ese zero party data y ese dato declarado donde será mucho más fiable mucho más verídico y encima autogestionado por la gente pero poniéndolo en la balanza las dos cosas es verdad que a simple vista parece que hubiera alguna ventaja a quien empezó en el origen y fuera capaz de adaptarse por ese remanente de dato yo tengo mi duda ahí de hasta qué punto se puede aprovechar de verdad y hasta qué punto realmente ha sido la empresa que en su día líder capaz de aprovechar esa información en el entrenamiento en obtener mayor inteligencia mediante algoritmos en un mundo en el que quien recibió mucha más información por los grandes players de las plataformas ofrecen ahora el servicio de machine learning as a service y puedes enchufarte a algoritmos ya entrenados para los principales usos y descubres que muchos de los esfuerzos fueron duplicados y con mucho menor éxito pero bueno te dejo ahí esa última reflexión a ver qué se te ocurre yo fíjate como última reflexión te digo aquellas empresas que llegaron antes aquellas empresas que hicieron grandes ejercicios de recolección de datos aquellas empresas que empezaron a combinar el caudal de datos que salía del mundo digital con los datos que ya tenían estructurados en su mundo relacional son aquellas primeras que están llegando si quieres a ese momento de revelación a ese insight para qué quiero tanta información si no la sé utilizar y en el momento en el que llegas a ese momento despertar donde descubres que lo que tienes lo que tienes es básicamente costes hundidos de almacenamiento no tienes poder tienes costes hundidos de almacenamiento yo creo que cuando el ejercicio de la eficiencia llega a la revisión de las políticas de almacenamiento es en ese momento cuando alguien descubre que vamos a ver tengo que empezar a pensar que mi modelo de negocio no está en que vamos a ver que la supervivencia estratégica de mi negocio no está en el modelo de negocio actual sino en muchos casos en el caudal de datos sobre el que estoy montado y el que puedo facilitar cuando tengo permiso del usuario y justo en ese ejercicio de realización y de hecho esta crisis ha puesto de manifiesto una cosa muy curiosa y es que aquellos modelos más diversificados son los que están más preparados para afrontar momentos de máximo riesgo como es básicamente el bloqueo de fronteras comerciales las limitaciones de la movilidad de las personas las grandes empresas tecnológicas si empiezas a mirarlo son grandes plataformas y grandes conglomerados de múltiples modelos de negocio donde a mí me gusta poner el gran ejemplo de la capacidad es decir Google construyó en el repositorio en el que se almacena todo el código sobre el que funcionan todas las aplicaciones de Google se llama Piper Google tardó 10 años en construir Piper y cuando lo construyó lo que le permitía es que puedo comprar a alguien y la capacidad de integración y si quieres de interoperabilidad de los datos dentro de mi compañía no intercompañías pero es decir me ha convertido en una palanca en una palanca de diferenciación a futuro si soy capaz de ampliar esas posibilidades y generar mi propio estándar como estándar de interoperabilidad entre compañías estaré muchísimo más preparado por eso creo seguramente que yo creo que se van a abrir muchos espacios para que descubramos que si no eres capaz de evolucionar tu modelo de negocio anclado en un vertical hacia si quieres una plataforma la mejor posibilidad es llegar a acuerdos con otras compañías con el permiso del usuario y eso es facilitar la autopista de la interoperabilidad de los datos claro muy bien Bernardo un par de lecturas que nos quieras recomendar lecturas vale este bueno una la he mencionado que es básicamente el artículo de Financial Times que es que es Yuval Noah Harari The World After Coronavirus que es un artículo que se publicó el viernes pasado esto como artículo ligero este y dentro del mundo regulatorio o dentro del mundo si quieres definición de standards me gustaría recomendar si quieres las lo que son las reglas éticas para una inteligencia artificial confiable lo que son Ethics Guidelines for Transworthy AI que se publicó hace un año por un grupo de expertos de la Unión Europea que estaban encargados por un proyecto de la Comisión Europea si quieres para juntar esos dos junto con los principios de Maireiza yo creo que tenemos el escenario distópico y si quieres los guidelines que permiten la utopía muy bien Bernardo muchas gracias por venir a este podcast un placer se me ha hecho corto bueno me alegro me alegro espero que sea así para todos gracias de verdad ha sido un placer un abrazo potente Sergio hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés en Twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima